Últimas noticias de Estados Unidos de América. Sean todos bienvenidos. Patriotas, el Partido Republicano está impulsando medidas para evitar que la administración Biden ejerza una presión, indebida sobre Beck Jack para limitar la libertad de expresión. Esta semana, el Comité de Supervisión de la Cámara se reunirá para considerar dos proyectos de ley propuestos por el Partido Republicano. Según estos legisladores, los proyectos de ley están diseñados para salvar el derecho de las personas a la libertad de expresión de cualquier posible censura por parte de la administración Biden. Se han hecho denuncias de que el gobierno federal ha calificado los hechos inconvenientes como información errónea o desinformación en un esfuerzo por obstruir el diálogo. El presidente James Comer, Republican Kentucky, consideró un proyecto de ley para ampliar el alcance de la ley Hatch, que restringe la participación del personal federal en actividades políticas mientras se encuentra en su capacidad oficial. Además, el representante Scott Perry, R. Pa, determinó una ley que requería la presentación de un informe al Congreso sobre casos en los últimos cinco años, en los que una entidad gubernamental ha recomendado la libertad de expresión en las redes sociales y otros medios de comunicación. El congresista Comer ha expresado su preocupación por los supuestos intentos de la administración Biden de erosionar los derechos de la primera enmienda de los estadounidenses. Mis amigos, según los informes, los funcionarios etiquetan hechos inconvenientes como desinformación y utilizan su influencia para presionar a las empresas de redes sociales para que eliminen contenido de sus plataformas. En respuesta, Comer, junto con los representantes Jim Jordan, Republican Ohio, y Kathy McMorris Rogers, R. Wash, presentaron la Ley de Protección de la Libertad de Expresión contra la Interferencia del Gobierno en el Congreso anterior. Esta propuesta de legislación busca promover las protecciones otorgadas por la ley Hatch y responsabilizar al personal federal por cualquier acto de censura. Prohibiría a los altos funcionarios federales, incluidos los designados políticamente, censurar el discurso a título personal. Los eventos recientes demostraron que los funcionarios de la administración de Biden han hecho un mal uso de su poder para influir y reducir el discurso en las plataformas de redes sociales. Además, Saki declaró en febrero que la Casa Blanca esperaba que los principales gigantes tecnológicos adoptaran una postura más firme contra la difusión de información falsa en sus plataformas. Mientras tanto, Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Facebook, reconoció que el gigante de las redes sociales había limitado la distribución de noticias sobre Hunter, el hijo del presidente, luego de una solicitud de la Oficina Federal de Investigaciones antes de las elecciones de noviembre de 2, 1020. El Comité de Supervisión inició una investigación sobre el Departamento de Estado, luego de las alegaciones de que la agencia había financiado una lista negra de medios de comunicación. Conservador es dirigida por el Instituto Británico para la Desinformación Global por una suma de 300, 30 mil dólares. En respuesta a las acusaciones de intentos sofocar la disidencia, varias de las agencias más destacadas del presidente Biden han reforzado sus intentos de combatir la desinformación en las plataformas de redes sociales. Pero mis patriotas, no nos van a callar. Amigos, como el tiempo es esencial, te informamos que la Casa Blanca ha ordenado a las agencias federales que eliminan cualquier aplicación de propiedad china de todos los dispositivos emitidos por el gobierno en los próximos tres meses. El Departamento de Defensa, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado ya prohibieron el uso de TikTok en Canadá. Ayer se hizo el anuncio de la prohibición de la aplicación, lo que prohíbe efectivamente que los empleados federales su seno descarguen la aplicación. Cabe mencionar que Beijing ha desarrollado su propia versión de TikTok, llamada Doyan, que se enfoca más en el contenido educativo y nacionalista que en la versión accesible al público en general. Ricky Shlatt, columnista del New York Post, publicó recientemente un artículo que analiza las diferencias entre las dos versiones de TikTok. Señaló el marcado contraste entre los dos, con la versión estadounidense diseñada para dañar a los niños y la versión china diseñada para proteger a su juventud. Sin duda, es una diferencia preocupante y digna de un examen más detallado. La principal diferencia entre los dos radica en el contenido, ya que la versión china promueve en gran medida mensajes pro-sociales y pro-china. Se puede ver a los estudiantes celebrando a sus maestros, alguien completando un cubo de Rubik con los ojos vendados o inspirando contenido socialmente responsable en contraste con otro contenido. Todos somos conscientes de los absurdos retos de TikTok o videos de twerking que no son apropiados para el público joven. Dicho esto, el gobierno chino limita el uso de la aplicación entre las 10 pm y las 5 am como una forma de proteger a sus ciudadanos. Está claro que los chinos están tomando medidas para proteger a su pueblo, mientras que nosotros no. Los niños chinos no pueden acceder a TikTok, sino a su contraparte educativa producida por la misma matriz de empresa. Esta versión tiene un línite de uso diario de 40 minutos y promueve contenido pro-social, lo cual es beneficioso para el país. Esto crea un doble estándar en comparación con los niños estadounidenses, que pueden usar la aplicación sin restricciones. China es consciente de que este no es un lugar apropiado para menores, pero se puede suponer que la intención detrás de la participación de los jóvenes estadounidenses en TikTok, una empresa controlada por Beijing, es participar en actividades mundanas y triviales. ¿Observas en TikTok? ¿Crees que esto es un movimiento intencional? De hecho, la empresa matriz parece ser la fuente de este comportamiento. Los padres pueden dudar en establecer límites estrictos en el uso y el contenido de TikTok de sus hijos debido a los controles peréntesis incorporados. Desafortunadamente, no hay mucho control cuando se trata del contenido entregado a través del algoritmo de la aplicación. Por lo tanto, se recomienda que los padres hagan cumplir sus propios límites y que sus hijos eliminen la aplicación para garantizar la mejor experiencia educativa. Mis patriotas, el daño potencial a la salud mental de los jóvenes causado por la cantidad de tiempo que pasan usando TikTok, combinado con su capacidad para brindar al partido comunista chino acceso directo a los pensamientos y opiniones de la juventud estadounidense, es profundamente preocupante. Dado que otros países han tomado medidas para prohibir la plataforma en dispositivos gubernamentales, ¿apoyaría una prohibición total de la aplicación en todos los dispositivos de Estados Unidos? ¿Considerando el uso de teléfonos personales? En el futuro, puede ser difícil asegurar un acuerdo para esto. La solución más efectiva permitiría que el mercado libre determine una alternativa que no involucre propiedad. Aunque soy un defensor del gobierno limitado, creo que esta es una situación en la que debemos imponer restricciones a los gobiernos extranjeros para que accedan al contenido de audio y visual al que nuestros niños están expuestos durante periodos prolongados todos los días. ¿Cuál sería la duración del uso de las redes sociales? En mi opinión, debería ser menos de una hora. Como joven, entiendo la necesidad de estar conectado con amigos, pero es importante establecer límites y ser consciente de cómo lo usamos. Sugeriría encarecidamente que los padres controlen el tiempo de pantalla de sus hijos e impongan restricciones, cuando sea necesario. Reflexionando sobre las posibilidades del acceso público sin control a la tecnología y el contenido, es importante que los padres conozcan las herramientas y los recursos disponibles para ayudar a monitorear y regular la actividad en línea de sus hijos. Como se destaca, las consecuencias del uso irrestricto de aplicaciones e internet pueden ser dañinas, por lo que es alentador observar que países como China están tomando medidas para promover la educación como usarlas de manera responsable. Nos gustaría extender nuestro más sincero agradecimiento a ustedes por unirse a nosotros para discutir este tema. Dios los bendiga.